Tenemos el peor alcalde en el peor momento de la ciudad, que la gente está preocupada en Vitoria por cómo estamos cambiando en la ciudad el retroceso, la decadencia en la que se está sumiendo a Vitoria. Tengo que decir alto y claro que no tenemos que resignarnos, que aquí hay otra alternativa, que es la del Partido Popular, que nosotros sí creemos en el potencial de Vitoria y en el potencial de los vitorianos, y que queremos tener una ciudad pujante, atractiva, donde retener y atraer el talento. Aspiramos a liderar esta ciudad y a sacarle de esta crisis económica, como siempre hacemos desde el Partido Popular. Tenemos un plan económico para salir de la crisis, para que este ayuntamiento deje de ser un problema y un lastre para la economía local y sea realmente el motor económico que dinamice la situación económica de la ciudad, que ayude a quienes peor lo están pasando. Porque, desde luego, estoy absolutamente convencida de que Vitoria merece más. Merecemos más y mejor empleo, que reactivemos la economía, más ambición, más orgullo, más ilusión, más rigor económico, por supuesto. Merecemos también recuperar nuestras señas de identidad, la green capital, conseguir los consensos y la coherencia en movilidad. Merecemos atender mejor a las personas mayores, más libertad frente a este nacionalismo que lo impregna todo, libertad para ser lo que nos dé la gana ser, para vivir como queramos, para amar a quien nos dé la gana, para disfrutar de una Vitoria viva, dinámica, pujante, con futuro.